Hoy amanecimos, miren señores, esto está, la neblina, las 7 de la mañana, pero miren, miren lo increíble de todo eso, miren como está todo, wow, miren para allá, miren para acá, no se puede apreciar nada. Miren, miren, y aquí es que es grande el asunto, miren, desde arriba como se ve, no se ve nada. Miren, miren, que espectacular, oigan los gallos, son las 7 de la mañana. Y todo está increíble. Este es el campo, señores. Si amas la vida del campo, miren, ya sabes que esto, esto pasa. Estamos entrando en otoño. Otoño. Y miren con qué lo recibimos. Para mí, este año va a ser, el invierno va a ser bien frío.